1, 2, 3 amigos, 1, 2, 3 Le tome a ti amigo, por favor Me hace imposible Está el No quiero acabar con un ojo rojo De la presión No quiero acabar con un ojo Bien, muy bien Van dos, tres. Tiene toda la escuadra amigo, los cuatro. Tiene un pinche Anthony ahí que me va a ganar. Ah no, el techo. El otro. Venga a tu madre, carecuán. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué maña coche de usted, qué bárbaro. Amigo, no sé qué estás haciendo de pedo amigo, si no estoy ahí yo. Aquí hay uno güey. Sí, está contigo también, es el mismo. Tenemos uno a la derecha, aquí abajo. Ahí va el otro, ahí va el otro. Está arriba, está en la ventana, está en la ventana aquí arriba. Está bien a la izquierda, otro güey. Uy, 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 uy. Me muevo, me muevo. No mames, güey. Es otro cuadro, güey. Es otro cuadro, güey. Ah, la verga. No, no mames, güey. No mames, güey. Le iba a disparar y está el malis enfrente de mí, güey. Eh, manche y malos, pendejo, güey. Sí, güey, perdón, güey. Soy un pendejo, güey. No te bajé yo, güey. A lo mejor y sí, güey, de verdad ni me fijé. De verdad no dije, güey. No lo enfoqué para no darte y valió verga, güey. Aquí te vas, amigo, güey. Actívense, eh. Actívense. Eso puede ser. De verdad. No, sí. Malo, no podemos cargar con estos vatos. No, no, no. Es por demás eso. No, no, no. ¿Contra quién peleos, pues? Contra quién? Contra quién, contra quién, güey, contra quién. Un domingo relajado, hijo.